Lamentablemente, no hay persona en este mundo que no haya sufrido bullying, y lo peor de esto es que nos marca para siempre. Y las famosas, chiquillas de carne y hueso, fíjate que también fueron víctimas de las burlas de sus compañeros, y hoy en exclusiva se sinceraron con intrusos. Yo estaba con un colegio de puras mujeres. Ay, es que me acuerdo y me acuerdo que eran las más grandes, y había un grupo de hartas bien pesaditas, aunque eran lo mismo, si son chicas, o sea, eran chicas. Nada, por varias cosas, me gritaban cosas desde el segundo piso, siempre yo estaba en las listas negras, era como la, no sé, me tomaban como mala influencia. Pero es desagradable que en un colegio de puras mujeres, tu propio género te esté tirando a mala onda, me decían que tenía el poto parado y me lo gritaban de lejos, era súper desagradable, lo pasé súper mal. Es que es fuerte la cosa, si igual en la etapa escolar uno como que nos saca toda la perso, y dejamos que cualquiera nos pisotee. ¿Y para qué vamos a andar con cuentos? A veces los niños son bien crueles, tanto así, que se les va de las manos cuando molestan a otro. O sea, yo creo que si lo montan el compañero no fue bullying, para mi psiquiatra sí, ah, ja, ja. Sí, de hecho tuve que retirarme en tercero medio, hice solo la mitad, porque me, porque siempre una vez escuchaba que me decían que era fea, que era tonta, que era no sé qué. Y cuando uno tiene 15 años, obvio que te afecta, obvio que... ahora me lo dicen y me río, uno ya tiene un poco más asumido que Nesca, ¿cachai? Aunque uno nunca termina de conocerse, pero a los 15, estoy recién en la búsqueda de quién soy, si me dicen que soy fea, de verdad no piensas que es fea. Si te dicen que eres tonta, en verdad te empezaría a sentir tonta. Y sí, me tuve que retirar en tercero, lo pasé muy mal. Pobrecita la Dani, tan tierna la chiquilla, me la imagino de chiquitita y pucha que la debe haber sufrido la pobre. Qué pena llegar a este punto y tener que tratar de encajar en un lugar nuevo. Me molestaron algún tiempo porque tuve piojo. Esa época que onda, era imposible sacárselo, además yo usaba el pelo largo, entonces... Y en verdad, obvio que todo el mundo se enteraba cuando uno tenía, porque se los pegaba ahí al resto o me lo habían pegado a mí. Entonces hubo un tiempo que era por eso, pero después no sé. Yo creo que, pucha, pasaba que yo no, claro, no me llevaba tan bien como con ese grupo de las populares, no eran como mis amigas y eso era como casi que crimen, ¿cachai? Como que tenía que ser amiga de ellas o si no te iban a dejar sol. Cuando estaba en cuarto, tercero, cuarto básico, tenía un par de compañeritos que me trataban muy mal porque yo era muy flaca, muy, muy flaca y me decían palo de escoba, esqueleto... Y para mí en ese momento era terriblemente duro y lo pasaba pésimo. Yo creo que estuve muy traumada con eso varios años. Pocos son los que afortunadamente se salvaron de vivir este martirio. Sin embargo, muchas veces estos invictos eran los que ejercían el bullying sobre los demás. ¿Me creerías si te cuento que una famosilla era parte de esto? Yo no, porque yo era la que hacía bullying, así que la que me dijera algo le da mal. ¿Eras muy malula? Sí, un poco, bastante. ¿Y cómo se te reías? Ay, qué terrible. No sé, encontraba cualquier estupidez para molestar a alguien, el pelo, la oreja, no sé, cualquier cosa estúpida de pendeja. Igual fuerte, pero bueno, la chiquilla creció y comprendió que esto no estaba bien y ahora es toda una mujer hecha y derecha. Al menos sabemos que es una etapa que pasa. Crecemos y nos hacemos más fuertes y a la vez aprendemos a aceptar a los demás. Si en este mundo todos tenemos cabida y mientras más variedad, mejor. ¿Sufriste de bullying cuando chica? ¿Cómo recuerdas tu etapa escolar? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.